Muy buenos días, les saluda Claudina Cantillo desde Sacramento, California. Es un gran placer estar en nuestra tradicional Escuela Actives. Gracias por la confianza, gracias por la introducción y muy buenos días. Bueno, los felicito por estar con nosotros este sábado. Es muy emocionante este tema, me encanta porque es la clave. Es lo que tú vas a necesitar para hacer explotar tu negocio en el 2022. Y el tema de hoy es el compromiso con tu plan de acción. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Para no llevarnos mucho tiempo. Muchas personas me preguntan, Claudina, ¿cuál es la fórmula secreta para que este negocio me funcione? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a hacer todo lo que tú me digas porque yo necesito este negocio. Necesito mejorar mis finanzas, necesito mejorar mi salud. Bueno, quiero decirte que muchas personas piensan que hay una bala mágica que pueda con una vez matar a todo el mundo, ¿verdad? O una píldora mágica que la vas a tomar una sola vez y ya estuvo. Con eso se te van a quitar todos tus dolores, tus achaques. O hay un secreto el cual tienes tú que saber para que una vez hagas las cosas y de pronto todo te funcione. Y la noticia es la siguiente. No existe una bala mágica, no existe una píldora mágica que vas a hacer una sola vez, ni un secreto. No hay nada que tú hagas, ni técnica que exista, que hagas una sola vez y con eso tus problemas y tu negocio estén solucionados. El secreto de un lanzamiento explosivo en tu negocio es hacer exactamente lo mismo una y otra vez repetidamente para realmente poder tener ese secreto, ese arranque explosivo que tú estás buscando. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que necesitamos hacer, cuál es la estrategia para lanzar tu negocio de manera explosiva. Y pues bueno, vamos a pensar que el lanzamiento explosivo de tu negocio es equivalente a hacer un pastel, ¿verdad? Este es tu arranque explosivo. Entonces, necesitamos estrategia, una estrategia de éxito, ¿verdad? Que tenga los ingredientes correctos para que tú puedas explotar esto. La estrategia tiene que constar de dos partes. Primeramente, para hacer un pastel, ¿qué es lo que necesitamos? Una receta, un método que nos diga cómo hacer este delicioso pastel de chocolate. Ahora, no nada más necesitamos la receta, pero también necesitamos la mentalidad correcta para seguir ese método, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, se basan mucho en la teoría, ¿verdad? En lo que tengo que hacer, pero no trabajan la mentalidad que se necesita. Y la mentalidad es muy importante, porque ¿cuántas personas hoy en día no saben qué es lo que tienen que hacer para perder peso? O lo que tienen que hacer para tener un mejor cuerpo. Y la realidad es que todos lo saben, pero pocos lo siguen o pocos lo hacen. ¿Por qué? Pues saben la receta, pero no tienen la mentalidad. Y otras personas que nada más se enfocan en la mentalidad, están muy emocionados, pero no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a hablar de ambas cosas. Dentro del método y receta, vamos a necesitar los ingredientes, ¿verdad? Lo que viene siendo la guía del éxito. Y, pues, bueno, puedes saber muy bien cómo invitar, cómo presentar, cómo dar seguimiento, pero vas a necesitar algo más. Y eso va a ser las cantidades. Porque si tú tienes la mantequilla, la leche, el azúcar, y metes todo en una olla, lo revuelves, ¿te va a quedar el pastel? No, vas a necesitar las cantidades de cada cosa y los momentos correctos para hacerlo. Hay mucha gente que se vuelve muy chévere, ¿verdad? En dar presentaciones, en hacer contactos nuevos, pero no está midiendo las cantidades en las que están haciendo invitaciones. Y es ahí donde les falla. Les falla en las cantidades. Así es que para este lanzamiento explosivo, el plan de acción, yo quiero que te aprendas esta palabra, que es la regla de los 200. La regla de los 200. Esa es la fórmula secreta. Tienes que contactar a 200 personas de tu lista en los primeros 10 días. Si tú quieres un arranque explosivo, es importante. No nada más hacer tu lista de 200 y contactarlas en 6 meses. No nada más, ¿verdad? Hacer tu lista de 200 y contactar a 10 personas en 10 días. Tienes que contactar a 200 personas en 10 días. Y si tú ya tienes tiempo en este negocio, tienes que hacer una lista nueva de 200 personas para contactar 20 personas al día. Ese es el arranque explosivo, ¿ok? Eso puede ser un plan de acción para ti si realmente lo que tú quieres es hacer explotar tu negocio y tener éxito en tu negocio de manera más rápida. 20 personas al día. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, si tú contactas a 20 personas al día, obviamente en 10 días ya tienes a 200 personas. De esas 200 personas, únicamente 100 probablemente te van a contestar el mensaje o te van a contestar la llamada. Y de esas 100 personas que tú invites, ¿verdad? A las reuniones o a las capacitaciones o a las presentaciones, 50 llegarán. Y de esos 50, probablemente 10 de ellos se van a interesar por el producto y los otros 10 se interesen por el negocio. Serán 10 socios nuevos en tu organización. ¿Ustedes creen que es importante tener a 10 socios nuevos en tu organización? ¿Cómo se vería tu organización con 10 distribuidores nuevos? Bueno, aquí esto es un juego de probabilidades. No es un juego de habilidades. No te estoy diciendo que te encierres en tu casa a practicar la presentación una y otra vez. Te estoy diciendo que hagas 20 contactos al día. ¿Lo harás? Bueno, si esto es un juego de probabilidades y no de habilidades, es un juego de números, te estás dando cuenta que únicamente el 10% de las personas que tú hables van a sumarse. De cada 10, una persona se va a sumar a tu negocio. Entonces, sí es importante hacerlo de manera rápida. Ahora bien, si tú eres extremadamente un dios del multinivel, te sabes de P a P, el plan de compensación, la tecnología, bueno, absolutamente todo, a lo mejor el 30% de las personas que hables se van a unir a tu proyecto. Es decir, de cada 10, 3. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para todos, esto es un negocio de números. Hasta el más chévere, ¿ok? No puede firmar al 100% de las personas. Por supuesto, que si tú te vuelves y mejoras tus habilidades y tienes más postura al mostrar este proyecto y convicción, vas a subir tus números, ¿ok? Ahora, si comparamos la fábula de la tortuga y el conejo, ¿verdad? ¿Quién gana? ¿Quién gana la carrera, la tortuga o el conejo? La respuesta correcta es la tortuga, porque la tortuga no se da por vencida. Sin embargo, el conejo o la liebre, ¿verdad? También tiene una parte importante en este lanzamiento explosivo, en este plan de acción, porque no puedes andar como tortuga y esperar un lanzamiento explosivo, un plan de acción con acción masiva. Necesitamos realmente meterle velocidad, pero también necesitamos la constancia, ¿verdad? Imagínense que ustedes llegan al gimnasio, yo soy su coach. Bueno, Claudina, mira, lo que a mí me interesa es mejorar mis brazos, quiero que se vean más fuertes. Voy a venir siete días a la semana para levantar peces. Perfecto. Resulta que llega la hora de que llegas al gimnasio y faltas seis días porque se te enfermaste, le dio cobia a tu esposa. Bueno, qué sé yo. Llegas al día siete, me dices, Claudio, fíjate que no pude venir por tal y tal cosa, cuál es la pesa que yo necesito levantar el día de hoy para básicamente suplementar todo lo que yo no hice en estos siete días, pero que realmente se vean mis brazos, ¿verdad? ¿Qué hago? Levanto la pesa más grande para que eso básicamente con un día de trabajo ya pueda tener los resultados de esos siete días. La respuesta es no. No existe una pesa lo suficientemente fuerte que rompa ese músculo para que tu músculo crezca. Lo que realmente va a funcionar es la repetición, es la constancia, ¿verdad? Que ese es básicamente el tema de hoy. Estamos trabajando ritmo y estamos trabajando consistencia y frecuencia. ¿Cuál es la realidad de la situación? Vamos a analizar estas tres personas. Tenemos a Carlos, tenemos a Luis y tenemos a Juan. Y Carlos, el que está ahí arribita, vamos a analizar básicamente los resultados en sus ingresos, en su salud, en sus relaciones personales, en su grado de felicidad y éxito. Y esas personas, entra Carlos, ¿verdad? También está entrando al negocio, quiere hacer también su lanzamiento explosivo y Carlos, pues bueno, está haciendo sus 20 llamadas diarias y empezamos a ver qué pasa, uno o dos meses y Carlos realmente está teniendo los resultados y está subiendo de nivel, etc. Sin embargo, Luis, por el otro lado, pues el primer día hace sus 20 llamadas, el segundo día solamente puede hacer dos, el tercero hace cinco, el otro hace diez y realmente, pues, está haciendo la lucha, ¿verdad? Está haciendo lo mejor que puede, pero no tiene la persistencia, ¿verdad? Ni la exactitud ni la disciplina que tiene Carlos. Por lo tanto, los 27 meses después, vas a ver que a lo mejor Luis está en un rango intermedio. A lo mejor está en un rango cinco, a lo mejor está en un rango seis. Y por otro lado, Juan, Juan está bien motivado, entra a capacitaciones de mentalidad, entra a los Zooms, pero no tiene invitados, de vez en cuando va a alguna reunión y, pues, comparte el producto, ¿verdad? De manera, pues, casual. Y, pues, evidentemente, Juan a los 27 meses después todavía lo va a saber en un rango uno, a lo mejor coloca un poco de producto aquí y allá. Al paso del tiempo, vemos que Carlos obviamente ya está en los niveles más altos de la empresa, Luis está en los medianos, y Juan sigue igual. Voltea a ver a Carlos y le dice, Carlos, ¿qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? Porque empezamos igual. ¿Pero qué es lo que tú has hecho? A ver, cuéntame. ¿Qué tienes en tu presentación? A ver, muéstrame tu presentación. Juan no confía, no confía que este negocio es un negocio de números y de probabilidades. Él no confía en el plan de acción, ¿verdad? Él no está haciendo el negocio de una manera intencional. Carlos, por el otro lado, está construyendo un equipo de manera intencional, haciendo llamadas todos los días. Luis está haciendo lo posible, pero le hace falta un poquito más incremento en números. Si te das cuenta, este negocio, así como la vida, está basado en tus elecciones, en tus elecciones que van a dictar una conducta, que eso volverá a ser tu conducta, tus hábitos. Y ese es el secreto de los resultados de una vida feliz, de tu salud, de tu negocio y de absolutamente todo lo que realices en tu vida. Ahora bien, si tú ves esta nave espacial, ¿verdad? Para que pueda esta nave espacial realmente salir y romper la gravedad, necesita ir al 100% de velocidad. Necesita tener un arranque explosivo de una manera realmente con una acción masiva. No hay hilo negro, no hay secretos, señores, no hay bala mágica aquí. Lo más rápido siempre va a ser lo mejor. Y voy a comprobárselos con esta gráfica, ¿ok? Más rápido es mejor. Repitan después de mí. Más rápido es mejor. Si tú vas a reclutar a 20 personas, ok, vamos a ver, tú reclutas a 20, ya está, es un hecho. Hay dos maneras que lo puedes hacer. Lo puedes hacer de manera rápida o lo puedes hacer de manera lenta. Si tú reclutas a 20 personas de manera rápida, los que van a tomar acción de esos 20, si lo haces rápido, van a ser de 10 a 12 personas. Pero si lo haces lento, únicamente de 6 a 8 personas van a tomar acción masiva. ahora, de esas 20 personas se van a mantener en tu organización de 6 a 8 personas si lo haces rápido. Ahora, si lo haces lento, se van a mantener aproximadamente de 3 a 4. Ahora, ¿quiénes van a ser los líderes de esos 20? Si lo haces rápido, de 3 a 4. Lo cual es interesante porque de 3 a 4 líderes que tú tengas en tu organización, tú puedes alcanzar los rangos más altos de esta empresa y lograr libertad de tiempo y financiera. Sin embargo, si reclutas a 20 personas de manera lenta, quizá uno de ellos va a ser un líder en tu organización y sabemos que con un líder no se llega a los rangos altos en esta empresa. Ahora bien, ¿quiénes van a ser los que van a ganar mucho dinero en tu organización a reclutar a 20 de manera rápida? De 1 a 2 personas van a ser mucho dinero, pero si lo haces de manera lenta, no creo que tengas ninguno. Si te das cuenta, las personas que hoy en día en Actus están ganando más dinero, definitivamente han reclutado más de 20 personas, ¿cierto? Entonces, el secreto ya sabes cuál es. Crear un momentum, un momento en tu organización se va a ver un poquito como estamos viendo la imagen primera. No sé si alcanzas a ver en esa imagen a una persona que está dándole con todo. Es una, eres tú. Tú tienes que hacer que esto pase porque cuando tú creas un lanzamiento explosivo en tu organización, adivina qué es lo que va a pasar. Las personas de tu equipo van a decir, wow, esto es posible. Las cosas pasan y pasan rápido aquí en Actus. Y la preparación que tienes que tener únicamente la vas a poder tener en las anteriores 48 horas antes de que tú decidas que vas a tener este lanzamiento explosivo. Los primeros dos días cómo se van a ver y cómo se van a, tú tienes que prepararte porque esto no va a ser fácil. ¿Ok? Esto va a ser algo difícil pero quiero decirte que va a valer toda la pena porque vas a mirar atrás y vas a decir valió la pena esforzarme estos 30 días y meter 100% de mi esfuerzo. Ojo, yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, yo no te estoy diciendo que no veas a tu familia en 30 días, te estoy diciendo que tu enfoque va a ser al 100%, que cada momento libre que tú tengas lo dediques a tu negocio y que te comprometas, que definas tu compromiso personal al 100%. Lo peor que puede pasar es que no llegues a reclutar a tus 20 personas o a tus 10 distribuidores pero llegues a reclutar personas que van a ser clave para tu negocio y que realmente digas yo ya lo hice, no me lo van a contar, funciona y lo puedas duplicar en tu organización. El siguiente paso es liberar tu calendario. Realmente estos 30 días de enfoque no van a ser para que planees reuniones familiares, no van a ser para que planees viajes, libera tu calendario. Punto número 3 es que seas consciente del sacrificio que harás, que vas a tener un desbalance temporal para poder tener un balance a largo plazo, ¿verdad? Y la otra es que tienes que negociar con la familia. Yo sé que una de las personas más escépticas de mi familia era mi marido y su familia, toda su familia. Sin embargo, para mí era importante que yo le pudiera comprobar a él que yo realmente iba a poder, que este negocio realmente era una realidad y sí que lo fue y sí que cambió nuestra vida 180 grados, pero esa responsabilidad la tienes tú. Ellos no tienen que apoyarte y hacer el negocio contigo, simplemente tienen que respetar que los tiempos que tú vas a dedicar a esto y el tiempo que tú vas a estar ausente a lo mejor de sentarte a ver palomitas con ellos y mirar Netflix o ir al parque o hacer cosas que normalmente hacías, a lo mejor ahora no las vas a poder hacer porque esos 30 días van a ser de un enfoque total. Elimina las distracciones, tú sabes cuáles son las redes sociales, el Netflix, ¿verdad? Cual sea que sea tu distracción principal y habla con tu equipo. Si tú ya tienes un equipo, este no va a ser el tiempo que le vas a dedicar a tu equipo para levantar muertos. Esto va a ser una plática de necesito que te dupliques, necesito que seas independiente, yo voy a mandar la agenda, tú vas a hacer lo que ya tienes que hacer, lo que ya te he enseñado que hacer, pero yo voy por mis nuevos 10 nuevos socios. Ese es mi plan de acción en esos 30 días. Así que si me ves un poco retirado es porque estoy trabajando como loca. Entonces, si te quieres unir adelante, eso es lo que estoy haciendo, únete, pero yo no voy a rear a nadie. Yo estoy trayendo a 10 socios nuevos. Ese es mi compromiso. Y haz una lista nueva de 200 nombres. Si tú ya llevas tiempo en Actis, necesitas una lista nueva, nuevos nombres, nueva sangre para tu negocio. Y pula tus habilidades. Tú sabes de qué pie cogeas. Si necesitas contactar a tu patrocinador y decirle dame tips o échate 40,000 capacitaciones de cómo invitar, de cómo presentar, de cómo dar seguimiento, de cómo cerrar. Haz lo que tengas que hacer. Ponte buzo, caperuzo, porque tienes únicamente dos días para prepararte y hacer tu lanzamiento explosivo. Ahora, ¿cómo se va a ver esos 30 días? Vas a dividir el mes en tres segmentos. Los primeros 10 días vas a hacer tus 20 contactos diarios. Únicamente vas a estar contactando, invitando y presentando. Sabemos que ya tenemos una agenda maravillosa en donde todos los líderes hemos hecho equipo y tenemos presentaciones mañanas y noches. Cuando tú hables con alguien un sentido de urgencia, emoción, postura y dos opciones. ¿Verdad? ¿Cuál te acomoda? ¿La mañana o en la noche? Entonces, si te mando una agenda, te puedes conectar en la mañana o en la noche, siempre hago, si yo hago esto, tú puedes hacerlo otro, si te mando la liga, tú puedes, ¿no? Siempre aplico yo esa y siempre funciona. Punto número dos, los segundos 10 días, ya estamos en el día, después del 11, ¿verdad? Al 21, ¿cómo se van a ver? Seguimientos. Vamos a hacer puro seguimiento. Acuérdate que a lo mejor vas a invitar a alguien y no se va a conectar y le vas a volver a invitar, ¿ok? Pero pues el chiste de esto es darles seguimientos, volverlos a invitar, que vean a lo mejor una presentación de salud, a lo mejor una llamada tripartita con alguien más, con tu patrocinador o con otra persona que tenga algo en común y puro seguimiento. Y la parte número tres, los terceros 10 días van a ser cierres. Ya tus personas han visto suficiente información de diferentes personas, de diferentes maneras, que van a estar listos, algunos de ellos, para unirse al proyecto. Y la pregunta es, ¿cuándo estás listo para comenzar? ¿Ok? Si no están listos, ¿qué necesitas para tomar tu decisión? Porque tus preguntas, las preguntas que ellos tengan van a ser tus herramientas para realmente tú poderles dar la información que necesitan y saber cuál es la necesidad de esa persona que tú vas a venir a resolver con este proyecto o con esta tecnología. Después de esto, quiero decirte que no vas a poder parar, que tu equipo va a ser como tú y va a ser exactamente lo que tú hagas. Va a darse cuenta que esto es una realidad, que realmente hay dinero de por medio, que hay resultados, que hay testimonios. Y yo te invito a que tú comuniques tu visión en cada una de esas invitaciones. Tú estás buscando a tus 10 personas, a tus 10 distribuidores. Este desafío de reclutar a 10 distribuidores para tu negocio puede ser lo más difícil que tú hayas hecho en tu vida. Pero solamente te quiero decir que va a valer la pena, que tú vales la pena, que tu futuro vale la pena y que tu familia merece que tú tengas el éxito que tú también mereces. Entonces, debes de comunicar tu visión personal al presentar el proyecto, decirles, estoy buscando solamente a mis 10 capitanes con los que me voy a comer esta ciudad, con los que voy a hacer explotar este proyecto de negocio. Y a ellos les voy a enseñar a encontrar también a sus 10. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Estás tú listo? ¿Estás tú abierto? ¿Verdad? Y con esas 10 personas vas a aplicar los tres pasos. Primero ayudarlos a encontrar a sus dos, luego ayudarlos a encontrar a sus cinco, y posteriormente a encontrar a sus 10. Ya que ese distribuidor tiene a sus 10 líderes directos, está listo también para hacer explotar su negocio. ¿Por qué? Porque ya sabe exactamente lo que tiene que hacer y teniendo a 10 líderes en tu organización, se llega a las grandes ligas, se llega a la cima con este negocio. Te quiero invitar a que apliques la ley del péndulo. Falla todo lo que puedas. Esa es la ley del péndulo. ¿Ok? Mientras más te vayas al fracaso de un lado, adivina qué es lo que viene del otro lado. Viene el éxito. La llave del éxito es fallar masivamente. Falla más que los demás, falla todo lo que puedas. Y si te da temor en que te digan que sí o en que te digan que no, búscalo. Los nos de todas maneras, ya sabes que de esos 200, ya sabes que van a venir muchísimos nos. Pero esa lista de 200 te va a dar a ti la postura. Porque tú sabes que si te dicen no, tienes 199 personas. Y cuando yo contacto a alguien, le digo, mira, tengo una lista de 200 personas, pero tú eres una de las primeras. Si esto no es para ti, nada más necesito que me lo dejes saber. Porque voy a darle oportunidad a 199 personas más que siguen. Y con esto quiero cerrar, amigos. No esperes estar listo para tomar acción. Mejor toma acción para estar listo. Este es un negocio de decisión. Es un negocio de números. Es un negocio de acción masiva. Muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de todas las novedades que nos tienen los demás líderes. Un fuerte abrazo y bendiciones desde Sacramento, California. Gracias. 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 Gracias.